Se acerca otra hora y sigue el tormento Ya no logro estar ni un segundo contento Y sigue en aumento este gran dolor Que se supo adueñar de mi corazón Que está confundido, que busca respuestas Y no ha conseguido, que busca salidas Porque está perdido, si al final de todo Fue corto tu amor pero es largo tu olvido Quisiera entenderte y de pronto ser el villano del cuento Pero yo no fui quien salió del bocado A buscar otro brazo, a probar nuevos besos Ay, yo debo ser fuerte, me pides que vuelva Que tú te arrepientes de todo ese daño Que me estás causando, pero yo lo siento Lo único que puedo es desearte suerte Yo te sigo amando y me temo que no podré perdonarte Y ahora estoy llorando porque me fallaste y pasar el tiempo Y lo que me preocupa es que voy a olvidarte Yo debo ser más fuerte de lo que he sido Para perdonarte y echarlo al olvido Pero lo que tengo bien claro es que más nunca vuelvo contigo Ay, yo debo ser fuerte, me pides que vuelva Que tú te arrepientes de todo este daño Que me estás causando, pero yo lo siento Lo poco que puedo es desearte suerte Compadre, el verdallán, hay que ser fuerte Compadre, el verdallán, hay que ser fuerte Más, te sigo, compadre, amén Muchas gracias mi hermano, gracias ¡Santiago! 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 ¡La linda ya no! ¡La bendición del campan! Y tú me traicionaste, aunque la palabra traición queda corta Hoy mi corazón no puede perdonarte, por Dios no me busques, que ya no me importa Ay, yo debo ser fuerte, me pides que vuelva, que tú te refieres De todo este daño que me estás causando, pero yo lo siento Lo bajo que puedo, es decirte suave Ay, yo te sigo amando y me temo que no podré perdonarte Ahora estoy llorando porque me fallaste y al pasar el tiempo Lo que me preocupe es que voy a olvidarte Yo debo ser más fuerte de lo que he sido, para perdonarte y dejarlo al olvido Pero lo que tengo bien claro es que más nunca vuelvo contigo Ay, yo debo ser fuerte, me pides que vuelva, que tú te arrepientes De todo ese daño que me estás causando, pero yo lo siento Lo poco que puedo, es decirte suerte Porque nos veremos si el destino nos junta Porque yo contigo nunca vuelvo